IAN ZAVIER ¿Estás listo? A 180 por la pilla jump up Y tú brillando como estrellas de rock Ese culo tuyo que no tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama tú me dejas en job Tu captura tú eres el primer robot cop El novio está llamando pero ella declinó Le presenta el boy serás mi artista Só que agarre este micrófono ellos pagan Yo le doy gratis Frente al espejo la nena posamos papi God knows cuando me ve se pone happy Hagamos nuestra vida como opina con Nati Ellos pagan y yo gratis clic clic IAN ZAVIER God knows, God knows, God knows Ey, ey vi la sesión Y la Guadalupe El Kid Panamá Cali Pide Libre Cal San Juan de Datum Panamá LL Desde que me levanto Pongo la música en el sol Yo tengo avanza Si me caigo me levanto Yo no creo en Batimán, Babilán Ni en tu falsa amistad No, no, no que va Yo solo creo Jehová Yo solo creo Jehová Pensando en voz alta Miendo tu carita de santa Y ese pelo negro que me encanta Estoy pa' juzgarme hasta la última carta Lo yo ando en tu nombre en voz alta VIVELA Como tus figuras de azafasta Con ese pelo negro que me mata Oh, girl, oh, girl Oh, girl Pero que guaputa Movimiento de cadera Muy a po' tí ¡Muy a po' tí Click, clack Pose Click, clack Click, clack Pose Click, clack DJ Maquelo Click, clack Click, clack Pero que guaputa Movimiento de cadera Muy a po' tí Porque tú te pongas bruta Lo que a mí me gusta Mami que te pones perra Y sin pepita que te peleen la fruta Pero que guaputa Movimiento de cadera Media pastillita Pa' que tú te pongas bruta Lo que a mí me gusta Mami que te pones perra Y sin pepita que te peleen la fruta Que eso a mí me encanta Que eso a mí me gusta Que eso a mí me pone mal coser Que eso a mí me encanta Que eso a mí me gusta Que eso a mí me pone mal coser Eso a mí me encanta Pero a mí me puta Cuando tú no estás cerca a mío Ese culo está bendecido Ay Dios mío Que eso a mí me encanta Que eso a mí me frustra Cuando tú no estás cerca a mío Ese culo está bendecido Ay Dios mío Se pasa! Que dones mi búton pa' meterte A tú mi charrete tete Se viene conmigo Porque el novia es un soquete No se sabe mover Me gusta mi juguete Y en el culo no me dejo Econ crecimiento Y de repente siento Que me dijeron Que me va a dar alento Hasta que termine mi procedimiento Luego tú te vas feliz Yo estaba sweet y pretty pero yo no quiero una ya Que su vagina tenga sabor a pálvora No voy a matar por ya Tiene a los chatas como gargola Y no, no ando descargando Y alza bien El puto Huesca Porque ya yo tienes lo que te pones tonta Porque no de media pastita Que no de contra Porque no de contra Porque no de DJ Maquelo Me mata Mina garota y nota otra Tacha Es que esta bien rica con el culo paraíto Hasta le das like a todas las fotos que publican Dice que yo no estoy su requisito No estoy pa' bandegarme si ya no me compito Nooo Pa' que mentiste si ella misma quise Yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito La rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mi primero Si yo si voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la cuero Porque ella tardica Vívela Se llama copia a mi primero Ni cuando hora Me disparo y no tengo pistola Andalo, mate la loba Pero sin corajo Los corazones no se pegan con cola No, 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 no Cuando te perdonamos Y vuelves con tus fallos No, 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 no La mente que esta limpia Pero simplemente el cora no funciona Si el karma es el Si el karma esta en la zona Pues ya andamos No, 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 no No, no, no No, no, no Tenemos los dinero Eh, baby Tenemos los poderes Antes comíamos bandidas Ay, Nos julíamos las fieles Si quiere matarnos digas querer Eh, Quien es la cinta Somos loco swatcho Tú no me llamas pa' ponerme demoniaco Debo que te haya recorriendo tu organismo Se ha hecho traumatismo con el diablo mismo Tú te tachas, yo en suspenso Mi mente pide cosas Tú eres mi puta y los excesos Te han vuelto tan mozosa Tienen que matarnos Como Bonnie and Clyde, shorty, tienen que matarnos El DJ Maquero Y quieren quedarnos pa' bajo porque siempre estamos arriba We open you down, la baby se le quema el giga Hey, she always pull of the trigger Más cuando las bitches están haciéndole intriga Tóxica de pensamientos contaminados Van de la porno que de iPhone 5 hemos grabado La piscina en Ibiza, la playa en B-House Mis dos favoritas que me dejan el Cero en Chamucao Y tú, muriendo que te agarre por el pelo Te amarre pa' que tu panty termine en el piso En tu tapa derecha está tatuado mi nombre Por eso papi no pide permiso Tú que eres mi puta, esa te llena de honores Pa'l cementerio es que se llevan las flores Lo que tú quieres es municiones y tambores Y la cajita feliz con pepa de colores Tienen que matarnos y esa es la rabia Tu mamá llamó y anda en yantarria Que andan por ahí unos bobos te preguntando mi nombre Y solo tienen el alias Te veo en cuatro y me siento feliz En una nota alta sin meter por la nariz Modelame y hue puta en el ecstasy Mi baby es fea, la cabrona le dice mi actriz Tú te tachas yo en suspenso Mi mente pide cosas Te pones fruta y los excesos Tan muerto, tan monstruosa Tienen que matarnos Como Bonnie, Anta y Shorty Tienen que matarnos Y al Javier Por las meses que fallé Y yo Me puse el selector a la cuarenta Pero no me haces De esa morida de Dalina Ayer A dos entre la Mercedes Yo no en pastilla Por las meses que fallé Si esta noche se presta pa' la acción DJ Maquelo Mucho mojo que sabor de ese amor Conmigo la pasa bien, con el otro es pura bulla Mucho gusto, soy el amor de tu vida Nada pasa más No me la pese, que no la deja ni que explota Conmigo la pasa bien, con el otro es pura bulla Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde estuviste este tiempo metida El amor a la distancia y al Sabier Otra ronda baby termina esta perdida Y yo sigo aquí, tratando de lidiar con esta frenesí Te hace que roca, por eso te insistí Pues dijiste que no para, pues yo te amo, sí Tochata, Toch City, Toch Mother Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le da amor De la palazón pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en la mala, pero estamos en las mejores Aquí todos los días vacaciones Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Y la cama placa, placa como un tiroteo Se me olvida todo lo malo cuando te veo Se me dio el milagro y no pedí el deseo Me dice nunca crea y yo le creo Soy libre en la calle y en tu brazo un reo Y orca no habla con ella Pero mami no llores, menos por desamores Prometo que a tu cielo gris le daré colores Pa' lo traigo amargo, tengo todos los sabores Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Si tengo como 30 y no son balas son condones Pa' que sientas cuando te jalo el pelo Tú te pones contenta Yo soy el metro que te encanta y más frecuente Pa' que ni la entiendan Top chata, top city, top model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le enamore Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en la mala puerta, me lo mejore Aquí todos los días pa' tosiones Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Baby, te traje flores De las mejores Para que en mi nombre un jardín lo decores Diles estúpido que porfa colabore Si no quiere que en su casa su mamá y su papá llore Tienes que ir a mí, así como yo y a ti Los dos juntos al selfie y no volver Y es que me gustas muchísimo Su cuerpo riquísimo, sentimos de sangre Yo no tengo clases, mucha bulla, cuando quieras Solo llamas pa' que yo te congo Y el Xavier Hay coeficientes sobre cuernos Una diabla, dos infiernos Tú te la comes, pero papi no es eterno Pueden se traje en su cuaderno El intenso, el chugar y el tierno El escenario de novios Yo sé jugar mi papel Aunque parí en los infiernos El DJ Maquelo Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mame Y se ha vuelto más que un vicio Con tu vida Fibela No me pueden volver Cuando le hago el tu, 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 tu Tiemblas así Y es que tu, 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 tu Él no sabe que tú tiemblas Cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por el delito no me buscas la ley Y al Xavier Por mi madurez Mil veces te fallé Y te hice muchas cosas Vuelvo con el corazón Partido de una relación Que era más problema que otra cosa Acepto el error Con una mente más madura Me arrepiento de esas cosas Disculpa mi presencia Pero el motivo es que vengo A pedirte que seas mi esposa Con el corazón a mano Vengo pa' que lo intentemos otra vez Porque pueda que no te vuelva a ver Tal vez está de raro Pero no soy el mismo de aquella vez Todas mis tantas faltas las cambié Na-na-na-na-na-na Sé que fuiste afectada Pero aquí estoy Y tal vez No sirva de nada No new friends Son pocos Pero son los que son Como leñulo y en contacto Hablé porque leí en un puse yo Célulo no se apresta Pa' una activación Papelita, patita La rosa y cristales Es como andativo Con los metales Todo el mundo es pero Si no seas dominales César cero siempre tiene timbales Que esta noche ni perco se Si tú no entiendes Taza mantende Ver y que esto es movie Barrio de chacal a los rookies Que esta noche ni perco se Si tú no entiendes Taza mantende Ver y que esto es movie DJ Maquelo Como la captan Nene ellos tan lento Todavía no captan Que aquí hay puro King Kong Que bailamos por plata El VIP lleno de chata Con una UCI la llaman Romeo Y no cantaba chata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos Pal barrio y siempre nos explotamos Cero cuy 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 Cuando negociamos Acá se habla de kilos Por delante del gramo Y las bucanas son master Ya recuerde tu cara Dime si tú no te acuerdas La vez que me frenteaste Como con 20 manes Me sacaste una Tauro Pero nunca la usaste La sensitiva viene por ti Haciendo vaina de huevo pi Ay no chichi P90 en el pecho Pa' que se vaya caliente Que ya el diablo preparo el sartén Que el picanto vaya adelante Conectado al waki-toki Pa' que avise donde hay reten Si te tiré la uvi Ahora que saliste de la uni Ando con cinco bellas bellas Que me hablan de champaña Pero todavía no En PTY yo soy el rockstar Este es el sonido de los gasta Sienta siempre con mi amigo el karma Si tú quieres llamar Tú sí pa' que te distraigas La cuarenta pa' que qué DJ Maquelo La boya no decaigas Si tú ni sientes che Que puta tú eres la que más enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático Una genie Cuatro rosas Y una pistola Esto no es de clarividentes No te conviene un delincuente Y al Xavier Tienes penales Y la toma Por mi cara te mató El hecho que tengas a tu narices Que sea un ladrón Y que sea un ladrón El que le gusta cuando se lo pon Tú lo pones Tú lo pones Tú lo pones Dicen que se mueve No me importa Tú lo pones 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 Dijay Maquelo Y al Xavier Tú lo pones Tú lo pones Ey Ay Ey 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 Lo pones Te cansaste Para firme CRIMINAL Y al Sabier 3 Y al Sabier 3 3 4 4 5 5 6 5 6 5 6 ¡Suscríbete! 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 Y el Javier It's about time I've gotta dance to everybody I'm nine DJ Makelo Máhu 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 My dogs, said rules, said laws You're here to send for the lords of yards I got the lona feel up From the bar in a chichi man Give me five Pa' la cara no hay chaleco Los bochinches se desgan pa' los huecos Sin filtro se infiltran La pluma sin tinta El onda en quinta Y el sabien Lo que te pintan la historia Y dile a él Que si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el hijo Que ese culito es mío Que ese culito es mío DJ Maquelo Mío, mío, mío Si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el hijo Te cansaste Para firme Mío, 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 mío Play de lona, mío, 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 mío Ya ya Beatni Que no se dio Fue porque se mira Mío, mío, mío 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CRIMINAL DIAN ZAVIER DJ MAKELO VENDIR FASA VENDIR FASA VENDIR FASA VIVELA CRIMINAL DIAN ZAVIER DJ MAKELO VENDIR FASA VENDIR FASA VENDIR FASA CRIMINAL DIAN ZAVIER DIAN ZAVIER DIAN ZAVIER VENDIR FASA VENDIR FASA DJ MAKELO DIABLO MAMI QUE CULASO DJ MAKELO DIAN ZAVIER 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 que le tienen a la greña Criminal Y al Javier Ey tú Te gustan chapos y mueves la chapa Chapa, qué clase Se le ve todo y eso que se tapa Tapa Tú me cocinas con condimento Dos cirujanos son alimento Hay dos o tres que están por denunciarte Porque ese c*** está violento Se salieron del medio porque tú llegaste Qué clase Qué clase Qué más Quiebralo pa' ver si se cae Quiebralo pa' ver si se cae Quiebralo pa' ver si se cae Cae, cae Papi ponmelo un poquito más lento La rica moa 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 Sae, comente purino Vamos pa' la perrera Queremos no enganchado en medio de la carretera Y alza viernes Vívela DJ Maquelo Y alza viernes Y alza viernes ¡Gracias! DJ Maquelo ¡Fibela! ¡Gracias! Criminal ¡D anticipation! DJ Maquelo Me can't believe me high, me can't believe me high Me can't believe some near me a U.S. a U.M.L. Me can't believe the tight pants come in again Me can't believe the gunman and batty man a friend A long time you wanna pull a balsa at a war A long time you want your instigate at a war A long time you want me to come to my car Fuck out, go fuck it, go fuck it Yo, 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 yo Yeah, me told you Una pena pa' lo Batman Otra pena pa' lo Gunman Otra pena pa' lo Diasda You can't believe the gunman You can't believe the gunman I'm sorry, baby, boy, you want some fuck I'm sorry, baby, I'm fine, yo, I need And you fuck me better And you fuck me better Y el Xavier Baby, you can't call me when you're angry Fuck it in a you punani Cute like a mommy, me love your body In a cute little panty, no dirty laundry Hit me up in a dick up in a D.V.I.P. And you won't fuck me, I'm gonna find you, baby Pretty like a rose, pretty like a daisy Rich sex, fucking at the mercy Biggie never broke again, you know, baby Flow, biggie, biggie, so cool, baby, baby I'm gonna load it, masticando con la lady, me naa DJ Maquelo I love you, I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you El DJ Maquelo ¡Ey! 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 El DJ Maquelo Un corrido tumbado por esa que nunca me molla El primero que vio repitió el escenario Un presagio, un rosario, un ángel o varios Y el de mi espalda me pide tequila Un discurso al vecino, fumo mis pupilas Irritan, es que la traición se perfila En un hilo victoria allá afuera Una fila que pa' compartir la mejor moriquila De los que no asesinan por la coita Te dice, honey, world woman business A la body money ¿Qué hago con la Warner Universal o con Sony? Si esta tinta es diferente, soy profundo desde un capchum You have a option, yo soy un nigga en fashion Yo soy el puto a quien no lo ha montado los cachos Yo no soy capo, por mí matan los muchachos Yeah Keep mi dibujo, no, no, no El peiné, lo presiono, psicodón y no menciono A los capos y a los monos que se bajan flow So, no, so, no Peiné treinta, dos, retro, uno Los seis, dos mil días, frata, angel El que no duermen y no mienten y se orienten Yo soy la corriente y el que mienten las canciones No ha bregao lo suficiente Sienta a Chef G, Albicín, Jordan y Pippen en la mente La cuarenta es de Coliex No de Coliex, de Esther en la calle En Chamuco o extraterrestre Desde el estatal a la hay que los demonios manifiesten Lo que plasmo en mis canciones Este es mi destino Yo no soy yo, mochori, esto es clandestino Si no es mochino, entonces Prado Valentino Un himno palestino Y donde te cojamos Este es mi destino Yo no soy yo, mochori, esto es clandestino Si no es mochino, entonces Prado Valentino Un himno palestino Nadie se atreva a decirle que no Nadie me a decirle porque sabe que está rica Ella es de esas que siempre necesitan Un datito que me dijo mi cuchita Hombre sin dinero no goza mujer bonita Sé que money debo tener Pa' frontear con usted Estoy que me exploto pa' poder comerte Ay, sí, sé que money debo tener Pa' frontear con usted Estoy que me exploto pa' poder comerte Estoy consciente de mi rol y mi papel No soy el Ken de esa muñeca de Mattel La sigo en Insta, pero no te... Y el Xavier Tu sabes que soy atrevido Ni te he llamado cuando ya te has venido Pa' ti soy exclusivo con un toque pervertido Quiero sentirte, no traje preservativo Y sigo aquí de tus queridos Que tu novio es un huilo Que sé que decirlo, que lo mato en el costillo Es que tiene un culo que todavía no asimilo DJ Maquelor Y por mí vas a lucirlo Y el Xavier Biggie Boy Biggie Boy Biggie Boy Es el 10 Si hoy me encuentro ante ti Es porque vine yo por ti Y si tengo que irme de aquí Te lo juro no me... El DJ Maquelor Tengo la vuelta al universo Buscando tus besos DJ Maquelor Quiero comprando Cómo vivo sin ti Señorita bonita Hola, ¿cómo estás? Las noches de invierno Ya no son igual camino Y me acompaña Doña Soledad Noto cierta indiferencia En tu forma de hablar Me dices que estás con otro Que te conoce muy bien a ti Que me imita perfecto a mí Pero no te hace feliz El error compré El error que te pedí Dime cómo tú le haces, nena Pa' vivir sin mí Una noche más Que no estás Otro día sin verme One more try Conservo en mi mente Todo lo vivido Y hasta la fecha Aún no consigo Dejar de dudar Y preguntar ¿Dónde estás? Y si algún día A mi lado regresarás Te pregunto hasta Don J ¿Qué pasó conmigo? Menudo has cambiado Que ya no soy el mismo Como me dijeron Hace mucho tiempo atrás Lo que no te manda Mucha fuerza te da He tratado de encontrarte Y fracasado en el intento El brother toca la guitarra Y más me concentro Te busqué en los lugares Donde menos lo creí Se supone que con sacrificio No te hace feliz Y tu letrero de ese buscar Con la palabra amor Dice una linda canción Que suena en la radio de estación Ya no soy el mismo Ya no es frío ni calor Seré el primero En mi historia De morir de amor Dictar Dictar Sienta la hora Con el protagonista En una movida Aquella noche que volviste Ya no me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo DJ Maquelo Malo, malo, pero malo Cuando se siente bien Que linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir Pa' salir Pa' salir Pa' salir Pa' salir En el mall El colorcito Que le dejo el sol La música anda ahí Belgando mucho alcohol Con todo eso En la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver Con quien pego El DJ Maquelo Hoy está pa' salir Pa' salir Y el Sabier Con todo eso Con todo eso Con toda la suya En la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver Con quien peca Hay días buenos Hay días malos Hay días que quisiera Solo desaparecer Borrar las redes Y apagar el cel Y como forrest Pa' carajo yo correr En un lugar Donde no me puedan ver Sin tenerme Hay días que esconder Donde me van a entender A un lugar Donde yo puedo ser El DJ Maquelo Hay días que quisiera Compartir Con pa' la gente Que ya no están a mi lado Hay días que yo reflexiono Le pido perdón A Dios por todos mis pecados Hay días que yo siento La presión Como un atleta En si doble y becado Y hay días que yo Ni me lo disfruto Porque vivo demasiado En el pasado Esta cabrón Sentir que tiene nada Tieniéndolo todo Un cuarto lleno de gente Como sea me siento solo Alexis Fido La compa Yo le pasé el rolo Se olvidaron de la música Pendiente a los folos Ahora mi carro Tiene más caballos Que la tiende polo Supe siempre Que yo era especial Con mucha risa Y nunca me olvido De todos los caídos Pienso en cada uno de ellos Cada vez que enrolo Hay días buenos Hay días malos Hay días que quisiera Solo desaparecer Borrar las redes Apagar el cel Y como Forrest Pa' carajo yo correr A un lugar donde no me puedan ver Sin tenerme que esconder Donde me van a entender A un lugar donde yo puedo ser Yeah A veces siento que no siento Digo que estoy bien Pero me miento Me ven mal y se ponen contentos Por eso la tengo debajo del asiento Si no soy el mismo pues lo siento No quieren amistad Solo quieren por ciento Tengo panas que no le puedo enviar Ni un fucking mensaje de esto Porque donde está no llega la señal A veces yo picheo El aspecto no sea mal Porque tengo un miedo De que esto termine mal Y del tiempo Porque después no se va a recuperar Y yo tengo amistades Que se acaban de virar Que antes me decían Que eran sangre mi carnal Y luego me patearon Al final como un penal Pero el bote nunca para No, siempre hay que remar Yo solamente acelero Yo no sé frenar Y mañana es otro día Otro más pa' superar Todo nuestro pasado Y tratar de disfrutar De las cosas más pequeñas Que la vida nos regala No las vemos a veces Por eso llega la vibra mala Las palabras son las alas Pero también son las balas Que fluyen como las plumas Pero cortan como dagas Querían mis billetes azules Como el uniforme de Dallas Ahora solo quiero un sueño Sin pastillas recetas El DJ Maquelo DJ Maquelo Y al Javier Yo no puedo ser Lo puedo ser Lo puedo ser Lo puedo ser Gracias por ver el video